Estamos en un episodio más junto a tu artista preferido, soy tu amiga Zoraida y hoy estamos con una artista muy pero muy especial, Ceci Narváez, bienvenida a este tu programa. Gracias la invitación, siempre predispuesta aquí para cualquier inquietud y emocionada a nivel personal de mirarte Zoraida y estar aquí pues en este importante programa. Cuéntale un poquito al público, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Soñaste llegar hasta donde estás? ¿Pensabas llegar hasta acá? Bueno, yo creo que soñar es fácil, pero a veces cumplir lo que uno se traza en la vida, a veces se complica, pero sin embargo, como siempre manifiesto, la música para mí únicamente era como un hobby, o sea, un pasatiempo, porque me gustaba, sin embargo, no es lo que uno se dice, sino lo que Dios tiene dispuesto para cada ser humano. ¿Cómo eras en casita? ¿Al inicio, cuando eras pequeñita, cantabas o alguien te indujo a la música? Bueno, sí, mi madre, justamente mi madre, que me llevaba a los festivales. Yo grabé desde muy pequeña, a los 13 años, ya un sencillo, entonces se vieron limitados los festivales, porque muchas de las ocasiones creo que la mayoría de artistas salíamos de los festivales de música nacional. Y bueno, de ahí a los 15 años también grabé un LP con los hermanos mío Naranjo, de música nacional. ¿Y cómo los conociste a ellos? Bueno, el señor quien me pagó toda la producción, el señor Luis Gavilanes, él prácticamente hacía sus vínculos, sus contactos. ¿Y por qué Luis Gavilanes te conoció a ti? Sí, por las radios, por las emisoras, entonces ahí había hablado con mi madre para que grabe un par de canciones, y eso fue creo que el inicio de mi carrera. Ya. Pero de ahí de un alto, obviamente, o sea, a los 15 años grabé, terminé de estudiar en el colegio, luego la universidad, vine acá también a complementar mi carrera acá en Quito, pero de ahí estuve una corta temporada donde te conocí a ti, Soraya, en la Imagia Latina, pero yo estaba estudiando mientras tanto también. Sí, y en las radios, cuando tú iniciaste con el señor Gavilanes, que fue tu primer, prácticamente tu primer productor, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Cómo te sentiste ante ello? Porque a veces uno dice, uno lo que quiere es explotarle, más no descubrirle. ¿Cómo te sentiste en un inicio como productor? Bueno, en sí, él tenía sus propias composiciones. Ya. La aspiración a nivel personal del señor Gavilanes era que todas sus composiciones estén plasmadas en discos, y por ende, pues, creo que tenía también varios artistas, dentro de ellos mi persona, unas composiciones bonitas del esambateño, entonces yo creo que ese fue el objetivo primordial de él. ¿Uno de los temas que he instalado? El libro prohibido, justamente un libro prohibido, de ahí, balsesitos también grabé, pasillos. ¿Y tú puedes cantar esas canciones? Porque a veces cuando te dicen que grabas con ellos, dicen, de aquí no puede cantar, es hasta en otros lados, o tenías libertad para... No, sí, completa libertad. No, en ese sentido, no es que me limitaba, perdón, como a veces manifiestan, es que no puede cantar acá, no puede ir allá, solamente en mis eventos, no, no, para nada. O sea, en ese sentido, sí, además fue tan cortito el tiempo, ¿no? Porque se sacó el onplay y prácticamente eso era la finalidad del objetivo y también yo ahí ya me retiré. Porque, bueno, como ya grabé, terminé el colegio, luego la universidad y prácticamente no era que quería yo seguir adelante, o sea, con estas grabaciones. Ya, pero sí querías seguir como cantante, como artista, haciendo tu música. Bueno, o sea, prácticamente me gustaba. Sí me gustaba, extrañaba también, porque, bueno, mientras... O sea, en el tiempo que entraste al colegio, ¿ya no seguiste con la música? No, es que ya se grabó, a los 13 años grabé, luego a los 15 años, luego los festivales ya se quedaron ahí, porque prácticamente eso era concursos a nivel de aficionados. Tú grababas, pasabas a serie profesional, entonces no era permitido las personas que tenían grabado. Porque yo me enfocaba, mi madre sobre todo se enfocaba en los festivales. Me llevaba a donde había festivales a nivel nacional, entonces yo creo que mi madre fue la impulsadora de mi carrera y la primera también después que se opuso, que ya no. ¿Y en el colegio no te decían, ven a cantar o tú haces música? A ver, en el colegio, bueno, yo estudié en el colegio en Bato, pero obviamente era, no sé, a nivel del curso nada más. De ahí salir así, no. Lo que sí estaba, por ejemplo, enfocada, hacíamos música cristiana, animábamos las misas. Los días domingos con mi hermana, ella también cantaba, mi hermano tocaba el bajo, la guitarra, entonces ahí era más enfocado, creo yo, los días domingos. Ya, o sea, hacías de todo un poco la música. Sí, 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 o sea, los domingos sobre todo, cuando yo era catequista también en la parroquia, entonces es como que había después concursos de música cristiana y ahí estábamos también con mi hermana. Ya, muy bien, y luego ya pasaste a la universidad. ¿De qué seguiste en la universidad? ¿Cuál fue tu profesión? Bueno, yo estudié en la técnica de Bato primero, una licenciatura en química y biología, y luego vine acá a Quito a estudiar, a complementar mi carrera como, para sacar un doctorado en biología, especialidad fauna. Entonces, prácticamente terminé, ahí sí ya mis dos carreras. Estaba inclusive ya también trabajando, cuando de pronto pues tenía que cumplir un contrato con una empresa a nivel musical. Entonces yo creo que fue un factor, diría yo, un poco limitante, porque era la obligación cumplir con un contrato. Pero bueno, ya se cumplió el año, el año que había tenido con la empresa, entonces había pegado una canción y habíamos ya hablado con mi esposo, porque en ese año me casé. En ese año también prácticamente hasta llegar a un acuerdo con la parte mismo de familia, porque sí es un poco complicado al inicio. Al inicio que, y de dónde y cómo así, porque en realidad mi esposo no me conoció cantando. ¿Dónde te conoció? ¿Cómo se conocieron? O sea, más bien fue en el plano profesional, porque yo estaba haciendo mi tesis doctoral, y ahí él me ayudó, me ayudó a culminar esta tesis. Entonces ahí es como que más nos conocimos, de ahí que prácticamente él trabajaba en la, recuerdo, en la Politécnica, y mi persona, yo era profesora en el Colegio Paulo VI. ¿Ya? Entonces, aquí en Quito. Entonces un día yo me iba a la ciudad de Ambato viajando, y él también ha estado, entonces ahí nos conocimos. Fue culpa del bus. Fue culpa del viaje. Sí, sí. Ya, o sea, no te conoció cantando. Y luego el acuerdo para poder cantar. Claro, el acuerdo. Porque, o sea, tú ya estuviste trabajando y la música la continuaste. A ver, yo ya trabajé, ya estaba trabajando, bueno, yo trabajé en el colegio, en las Madres Oroteas, en la ciudad de Ambato, y también aquí en el Colegio Paulo VI, en el William Shakespeare también, una temporada. Ella tenía mi, podía trabajar como docente o como en alguna fundación, como bióloga. Entonces, ella estaba trabajando y justamente se presentó una gran oportunidad, digo yo, gran oportunidad, porque el profesor de música de la institución le dijo, mira, Ceci, yo tengo estos temas, son bonitos, ya no tengo el grupo, ya no tengo el grupo, ¿y por qué no lo grabas? Entonces digo, claro, grabemos. Y él tuvo la idea, dice, bueno, yo tengo mi mini estudio de grabación, grabemos, y yo digo, ay, qué bonito, o sea, para tener como recuerdo también, pues, ¿no? Ya, o sea, pero nunca es esa visión de que vas a llegar lejos. No, 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 para nada. Entonces, grabamos, perdón, dijo, no, mejor en la ciudad de Quito, porque este tema son bien bonitos, y yo digo, bueno, vamos, yo ni conocía nada, en realidad, de ahí se vino a la ciudad de Quito a grabar un tema, el tema Corazón de Piedra. Ya, ese fue. Entonces, fue esa canción, y yo, pero qué bonito, o sea, el acompañamiento y mi voz, puede escuchar así. Entonces, es como que me emocioné, y de pronto una amiga artista también dijo, mira, esta canción está muy bonita, ¿por qué no nos vamos a la empresa a la cual yo pertenezco? Y la empresa que ella pertenecía, pues, en ese entonces estaba en un boom de la Tecnocumbia, y esta persona, el encargado, escuchó la canción, y luego complementó, o sea, se hizo a cargo de todo el CD completo. Entonces, yo creo que eso fue el arrancón, así, de la carrera, porque ellos tenían cadenas radiales, y lo proyectaban, recuerdo, en Guayaquil, en La Tacunga y en Ibarra. Entonces, la canción llegó a gustar, llegó a pegar, y ya se cumplió en ese entonces el año de contrato, y ahí sí, ya prácticamente nos independizamos, e iniciamos la carrera con mi esposo, el cual me ayuda mucho. Es decir, tú piensas que no es solo cuestión de suerte de tener un tema nuevo, un tema bonito, sino que tiene que haber una promoción adecuada. Y en este caso tenías el apoyo de los medios radiales. Sí, había tres, tres radios, porque antes, si tú recuerdas, se dependía mucho de los medios de comunicación, o sea, las radios, ¿no? Porque si no te tocaban tu canción, pues puedes tener un tema maravilloso, sin embargo, hay que saberlo difundir, y yo creo que eso fue también la pauta principal como para darme a conocer. Y el dueño de la canción, porque igual, o sea, yo te hago esa pregunta porque como los productores, ¿no? ¿Esa es mía? ¿Tendrá cuidado? ¿No le dieron nada? No, no, antes no. ¿Te tuviste mucha suerte? Sí, sí, sí. Nunca me limitaron porque al fin y al cabo ya se cumplió el año de contrato. Entonces, bueno, la empresa también se dedicó a otras actividades, más la parte mismo musical, como que ya nos dieron libertad. Ya, y luego tú arrancaste con la canción y luego ya vinieron otras canciones que tú fuiste promocionando. Bueno, sí, pero eran igual propias, ¿no? En el primer volumen había varias canciones, Amame, Penumbras, Mentiroso, El Corazón de Piedra. Luego la segunda producción, ya a nivel personal, tenemos La Borrachita, que sin lugar a dudas es un tema que también le llegó a gustar mucho. Fue una de las canciones... ¿Es un tema de ustedes? No, no, es un cover. ¿Es un cover, sí? Es un cover, sí, es un cover que justamente en la primera gira que tuve con la canción Corazón de Piedra, que me fui a Europa, la persona, había un muchacho, dijo, mira, Cecia, hay un tema muy bonito que me gusta, es el ritmo, de pronto ve a Ecuador y grábalo. Y así fue. O sea, él me entregó el tema. Es un cover que obviamente con los cambios, las modificaciones, es un tema bonito. ¿Quién es el encargado de hacer las modificaciones? El arreglista. ¿Pero tú no tienes nada que ver ahí? No, jamás. Jamás, yo... ¿Pero no le pones un pero cuando te da la canción y dice, pero aquí esto? Bueno, en esa canción La Borrachita sí, porque yo dije, porque me mandó con órgano, ¿no? O sea, se buscó un sonido de guitarra, entonces le dije, no, tiene que ser netamente guitarra. Fue la única vez que intervino en esto. O sea, en el sentido de ponerle un instrumento, más no en la melodía. Es que él había puesto la guitarra como sintetizada. Exacto, querías una en vivo. Entonces yo quería una guitarra en vivo. Esa fue la única y mira que justamente es la guitarra lo que le da su atractivo a la canción. La Borrachita. Tú hiciste un poco de tecnocumbia también en los grupos, como mencionabas. ¿Por qué no continuaste con ese ritmo? ¿Género? Tecnocumbia, claro. O sea, hasta ahora hacemos tecnocumbia, por ejemplo. Pero a nivel de grupo, a nivel de... Ah, ¿con grupos? Grupos, grupos. Bueno, porque ya en realidad me desvinculé de unos tres grupos que estaba. O sea, ya tenía prácticamente, yo pienso que como ya grabé la canción Corazón de Piedra, ya tenía eventos, tenía conciertos organizados por la empresa misma. Entonces como que ya las agrupaciones ya pasaron a segundo punto. O sea, ya eras tú. Exactamente. Ya me hicieron conocer. O sea, como Ceci Narváez. Entonces debíamos continuar. Ya luego de este tema de la Borrachita, ¿qué otras canciones vienen? Porque tú ya empiezas a escalar. Que quizás con más esfuerzo, porque ya lo venías haciendo como que sola, pero ya seguiste. Sí, desde la segunda canción, desde el segundo disco, ya únicamente era prácticamente nuestra producción con mi esposo. Viene después... O sea, ¿le gustó a tu esposo? Porque al principio dijiste que no te conoció, ¿no es cierto? No, para nada. No. Él no conocías más. O sea, él tiene otra profesión. Claro. Entonces, yo creo que el hecho mismo, bueno, que esté conmigo, tenemos, ya somos dos cabezas pensando, me sugiere muchas veces. Pero en la canción, en esta, en la tercera, como quien dice, producción, estaba la canción La Venada Quinceañera, que no es una tecnocumbia, sino es un capizca, o sea, es una fusión. Te digo, yo creo que sí he tenido un poquito de bendición de Dios, porque la canción La Venada Quinceañera es letra y música de un compositor de Ambato. Entonces, él me entregó, o sea, dijo, mira, yo tengo esta canción, ¿por qué no la grabas? Entonces, obviamente la escuché, la escuché, y pusimos ahí sí nuestros músicos acá en la ciudad de Quito. Entonces, fue en realidad otra canción que en otro género llegó a gustar. Ahí sí fue tu inspiración en el sentido de las recomendaciones, sugerencias, igual tu esposo, cómo va a ser la canción. Porque la canción El Frío no debe haber sido así. No, 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 o sea, fue un tema original. Obviamente, mira, que yo a veces, no a veces, muchas veces confío en los compositores, una, y también en los arreglistas, dos. En este sentido, la canción La Venada Quinceañera fue de la inspiración de don Aurelio Rivera. Entonces, luego le hice escuchar el producto final, ahí le encantó, tampoco nunca puso objeción. Ah, no, es que ponga esto, ponga esto, no, no. Ah, confió. Yo confié, y a mí también me entregaron, y mira, que ha pasado tantos años, o sea, no hubo ninguna cambio ni modificación con la canción. Sí, y tampoco tienes inconvenientes. No, jamás, no he tenido inconvenientes para poder interpretar, y ahora mira, igual, o sea, graban, regraban, pues, yo creo que... Más bien, es una ventaja, porque tienes regalías por autoría, por interpretación, por promoción. Tienes reconocimientos por eso. Sí, 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 entonces yo creo que las cosas se han venido dando así de a poquito. De después, igual, una composición de mi persona, así es mi vida, al ritmo, más o menos como La Venada Quinceañera, un video bonito. Entonces, así es, le trae música de Cecina Albaez, que también interpreto en cada uno de mis ojos. Sí, ya te inspiraste. Sí. Y así inspiró tu esposo también. Solo yo ahí escribo. Y un buen equipo de trabajo, qué chévere. Ya, listo. En todo este camino, a veces la gente dice, todo es triunfo, todo es éxito. ¿Qué frustraciones o qué momentos has llegado en el que has dicho, no quiero saber más, porque ya está aquí nomás, creo que llegamos? Claro, como todo tiene precio, en realidad, bueno, ya teníamos estos temas, que seguimos trabajando, pero sin embargo, a veces el pagar, qué sé yo, la promoción, si era cosa seria, si era un poco fuerte. Entonces, prácticamente apareció ya la canción, el cual vino a reforzar mi carrera. Habíamos hablado con Mauro porque, bueno, al fin y al cabo él también tenía su profesión y sin embargo, por ayudarme en mi carrera, él tuvo que dejarla. Entonces, yo es como que siempre sentí un poco de temor, porque al fin y al cabo nada es eterno en la vida. Así es. Entonces, hicimos mi tercera producción, a ver qué pasaba, o si no, caso contrario, íbamos a retomar nuevamente nuestras carreras, ¿no? Porque el pago de la promoción sí era costoso. Entonces, fuimos y grabamos el tercer volumen, mi tercer disco, hablemos así, y fue la canción Sentada en Umbar. Entonces, esa canción es como que vino ahí a reforzar todo. O sea, si una vez se sentaba aquí y vinimos para acá. Sí, 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 o sea, como que ya, hasta aquí, venimos, grabamos esa canción, obviamente tardó, tardó, siquiera un año, si no es un año y medio, hasta que la gente lo identifique, porque antes no había redes, nada de eso. Entonces, la canción llegó a gustar y hasta ahora es prácticamente uno de los temas. De igual manera, ¿cómo llegaste a esa canción? Bueno. ¿Te llamaron, buscaste? No, yo siempre la escuché en radios, porque es una canción que ya existía. Pero la conocida. Entonces, yo siempre he buscado a los dueños de las canciones. Los busqué, di con ellos, hablamos, me dieron autorización para que grabe y así fue. O sea, de ahí grabé, obviamente, a mí, con mis sugerencias en este sentido y el arreglista lo supo coger, lo grabó y el producto final, pues, es el que hasta ahora tenemos. Entonces, ¿tuvo un costo ese pautaje, digamos así, del tema? Bueno, al inicio no, no, porque tú pagabas en SAICE, o sea, ibas a sacar determinados discos, por decirte, entonces tú debías pagar en SAICE. Y SAICE obviamente reconocían las regalías al dueño, ya, entonces sonaba, entre comillas, o sea, yo digo, pagaban, pero sin embargo, ya el tema fue un éxito, mi reconocimiento adicional lo hice también al dueño. Ya. O sea, ellos confiaron en ti, también tuvieron su ganancia prácticamente, ¿no es cierto? O sea, claro que ellos lo hacían sonar en radios, pero no pegó como contigo. Claro, porque toma en cuenta que no fue una canción escrita y por decir, usted es la única que tiene la canción. O sea, no fue un tema, como quien dice, original, exclusivo para un artista, sino es un COVID. Pero, ¿cómo te sientes de ser tú? Porque a pesar de que hay otros intérpretes, es tu voz la que le dio el boom a ese tema. Igual, me siento bendecida, porque nunca sabemos, nunca sabemos un tema como la verdad. Es que mira, mira, hay una situación, y te lo digo hasta de forma personal, cuando te escuchan cantar, y esa canción está sonando también en Perú y en otros lados, entonces todo el mundo dice, es una canción de Césina, no dice del autor, ¿no es cierto? Entonces, es como que me siento identificada, porque a veces falta así, investigar un poquito, y tal es el caso que, mira, que igual tenemos eventos, conciertos, nos hemos ido allá a Perú, porque los productores de ahí de Perú han creído conveniente llevar a la voz original de Ecuador. Entonces, nosotros allá tenemos nuestra propia orquesta, donde el productor, la persona que ha confiado en Césina Arváez, me puso a disposición ahí, y realizamos unas diez, diez conciertos más o menos allá en Perú. Entonces, es bonito porque la gente quien ha tenido, se ha tomado el tiempo en investigar de quién es la canción, de dónde nace, teníamos igual nuestros seguidores allá. Entonces, identifican, y es bonito, porque en realidad te has llevado, mira el tema, te has llevado a otro país. Entonces, bueno, son cosas que... Y te lleva como voz original. Esa es la voz original, entonces por eso es que siempre digo, y yo no luzqué, simplemente sucedió. Porque yo nunca jamás he buscado a los productores en Perú. Es cierto, es cierto, lo vamos a observar, ¿no? Yo solita las cosas se han dado. Sí, sí, eso es una bendición, porque igual no creo que alguien de ellos en el camino te haya hecho algún problema, alguna dificultad en tu camino. No, no, no. Simplemente ya, por eso hay que hacer las cosas desde el inicio bien, entregar lo que corresponde y todas las cosas, pues, fluyen. ¿Cuál crees que es el costo más alto que tú hayas tenido que pagar? Yo sé que ves económico, ¿no? Pero también es tu cuestión personal, que tienes tu familia ahora, tus hijos, tu esposo. ¿Cuál crees que es el costo más alto de llegar donde estás? Bueno, antes, obviamente, mis niños eran muy pequeños. Recuerdo los dos eran de Viverón. Y sí, tenía yo que irme a mis giras, entonces, tal vez, dejarles a mi familia, a mi esposo, a mis niños. Eso sí era un poco triste para mí. Pero, bueno, todo pasa en la vida. Había momentos también, inclusive, hasta para los conciertos, los eventos. Mira que teníamos a veces un chofer. Había también personas quienes cuidaban a mis niños. Pero al momento, al rato, ahí, al instante, no asomaba el chofer, no asomaba las personas quienes deben cuidarles a mis niños. Y nosotros, encima, ya sobre el tiempo, tratar de viajar a otra ciudad. Entonces, yo creo que esas cositas es como que sí vienen a marcar, ¿no? Y digo, bueno, o sea, mira que las mujeres creo que debemos ser valientes y tratar de superar ese momento. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, ventajosamente, como te digo, o sea, mi esposo está conmigo en todas circunstancias. Ese rato, pues, igual, hacer maleta con los niños, Viverones, pañales, leche. Y nos íbamos todos, todos, todos. O sea, y vamos a cumplir el evento porque a veces uno se tiene así, bueno, un margen de como una hora hasta poder llegar al concierto cuando es en otras ciudades. Recuerdo que era por Río Bamba y ya estábamos sobre el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hizo mi esposo hace rato? Como te digo, vamos todos a llevarles. Y como eran tan pequeñitos, entonces, de ley, necesitábamos ahí estar con ellos. O muchas veces los hemos llevado, a veces mis hijitos se han salido del carro, del auto, y así, yendo, el mayor, yendo a verme. ¿Dónde está tu otro hermanito pequeño? No, se quedó en el carro, vamos a ver el carro, mi esposo corriendo, nada, llena en las pistas. Entonces, son cositas que a uno le han pasado, pero anécdotas que no se olvidan. Pero, sin embargo, ya han crecido y van comprendiendo las cosas también. Ahorita ya están más grandecitos que alivio, de verdad. Pero siempre con el cuidado respectivo porque cada etapa requiere cuidado. Igual está adolescente, mi hijito mayor, y hay que tener un poquito de cuidado. Sí, hay que cuidarlos. Pero bueno, tú has tenido la bendición de tu esposo, de tu familia, de los temas, porque no has tenido mayor dificultad. Y como dices, no lo buscaste, pero ahí apareció. Yo no lo busqué, simplemente sucedieron las cosas así. Sin embargo, por ejemplo, en la actualidad, para coger un tema, sé que cuando el tema pega, cuando el tema suena, obviamente los compositores, los dueños, con todo el derecho del mundo, hacen su reclamo respectivo. Pero cuando se trata de hacer bien las cosas, o sea, y lo correcto, lo que corresponde, lo que es, yo creo que no debe haber problema ni inconveniente. Claro, lo has hecho bien. Porque ahora es que los juicios, que necesito tanto dinero y todo, ¿no es cierto? Sí, 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 justamente mira con, bueno, si íbamos en orden cronológica, estábamos en, ¿qué tema? Sentada en un bar. Luego de sentada en un bar, pusimos en ese entonces de moda la instrumentación en vivo, que es con el tema la María Chunchú. Ya. Ya, entonces, fue también una de las canciones... María Chunchú, ¿la historia? ¿Cómo apareció esa canción? Bueno, es una canción que igual, es un cover, ¿no? No es de Ceci Narváez. Pero tienes, así, para escoger tus temas, que cuando lo escuchan dicen, ay, es un tema de Ceci Narváez, o sea, no dicen, es un tema que ya sonó antes, o que si no, es Ceci, siempre lo dicen así. Claro, o sea, tu marca, y a pesar, mira que no, yo sigo de las artistas que está de moda, un ritmo, me voy a ese ritmo, vamos por acá, vamos por allá, o sea, en cada uno de los ritmos que se imponen, hemos tratado igual de grabar temitas. Y la historia de la María Chunchú es algo graciosa porque pensé que tenía dueños y este tema ha sido una bomba. Di con uno de los compositores, que es el señor Pepe Guayua, él vive en Salcedo. Entonces dice que él apenas ha puesto el 30% de la música en esta canción, de la composición de él, pero musical. La letra ha sido de dos afrodescendientes del Chota. Entonces imagínate, o sea, haciendo una bomba, la han mutilado, la han cortado, la han hecho varias modificaciones, y estas modificaciones yo las regrabé, porque al inicio no ha sido así. Y lamentablemente es un tema que no está registrado en SAIS. Por eso es. Porque caso contrario, pues el dueño, con justa razón, hubiera manifestado. Entonces esta canción, mira, que me hizo escuchar la versión original, inclusive también existe en internet la versión original, es una bomba. Y se ha llamado María Chunchuna, ¿no? Chunchun. María Chunchuna. ¿Y por qué María Chunchuna? Porque este personaje de María Chunchun ha sido una negrita, digamos así del Chota, muy guapa. Que ahí en cada una de las fiestas dice que levantaba polvos, en realidad, espectacular, su belleza, la manera como baila. ¿Y por qué Chunchun? Por su gran pecho maligado. Chunchun. Como de la característica de todas las mujeres. Sí, entonces yo no podía cambiarle la letra. Yo no podía decir, María Chunchun. Chunchun. Claro. Porque Chunchun era parte de su gran pechonalidad. Bueno, si quieren saber más sobre esto y muchas cositas más de Ceci Narváez, continuamos con el programa luego de esta pausa. Cortamos un ratito. Esa es la que dices, no puedes cambiarle por lo que eres. No, y la gente dice, ¿cómo va a ser que yo cante a una mujer? Dicen, lesbiana. Claro. Ahí está la razón. Eso se escucha muy bien. Es que muchas veces no sabemos, o sea, el origen, cómo es. Y yo no puedo cambiar también. Porque sí nos tomamos la ilusión de cambiar. El tema del rostro, no te olvides todo el tiempo. El tema del rostro está muy triste en algunas partes. Todo el tiempo tú arriba. Ya. Por eso cortamos también. Ceci sí está bien. Mi rostro está bien. Tú estás de las que te pones como muy cansada. Así se te lo pongo. Todo el tiempo sonríe. Cortamos el karma. Listo. Qué rica agüita los tiempos que tomó, güey títico. Sí, sí, sí. Yo solo güey títico. Hago dos, pita más, por favor. A gente, por favor, yo. Toma, hagamos las dos, por favor, antes de irme yo. Parémonos un ratito, por favor. Ya me voy y seguimos. Conmigo, por favor. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Déjame ver la miradita. Una, dos, dos, tres. Sentadita, le hago una fotito, por favor. Conmigo. Una, dos, tres. Muchas gracias, me tengo que ir. Ya. Seguimos. Solo venite a comer, don Jacoby. A atentarnos. Estaban desde las diez. Sí. Pero no había luz, no. No te preocupes, no te dijeron eso, pero no había luz tampoco. Sí. Sí, hija. Te quiero interrumpir. ¿Cuándo te entendremos eso de la luz? Vamos. ¿Habrá estado otra vez? Sí. Y hay cortes otra vez. No está con cortes, ya no otra vez. O sea, hay razonamiento. Y no avisan. No avisan, no avisan. No, no avisan. Yo por eso digo, ¿por qué las quedan? Estaban ahora. Santo Dios mío, para planificar. Ya. 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 Bueno, y quiere saber entonces por qué no puede decir Mario Chunchun, ¿no es cierto? No sé si ya nos está contando, porque sí, recataloga como que le estás cantando a una mujer, que qué pasa. Sí. Había muchas ocasiones en que, por ejemplo, las personas trans me manifiestan. Esa es mi canción, eso se identifican. Sí, ya. Piensan que una mujer canta a otra mujer. Y no es así, en realidad, al fondo, no es así la realidad. Es la pechonalidad de Mario Chunchun. Sí, sí, sí. ¿Y por qué Ceci Nalváez canta a otra mujer? Porque no puedo cambiar la letra. O sea, es cantada, inspirada para una mujer. Claro. Y es en tu voz. Y como decimos, ¿no? Es la voz original de las canciones, porque no, no. O sea, no le buscan a la canción, sino a Ceci Nalváez para que le diga cómo es la canción, ¿no es cierto? Sí, justamente. Pero bueno, luego de la María Chunchun, ¿cuál tenemos? En el proceso de estas canciones, tú participaste en un concurso de la Televisión Nacional. Ah, sí, sí, sí. Eso también es como que vino a reforzar. Cada cosa que tienes en la vida viene a reforzar tu carrera. Tuve la oportunidad de estar también en Héroes Verdaderos, que hicimos uno de los episodios muy conmovedores, muy tristes en este programa, al cantarle sentado en un bar, porque justamente era, si tú recuerdas, él tenía cáncer, este muchacho, y la esposa le cantaba con todo el amor del mundo, vendiendo sus tripitas. Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener, hasta que Dios me lo permita. Él tenía prácticamente contados sus días, porque estaban con un cáncer terminal. Luego eso vino a reforzar, bueno, ahí había más episodios de Héroes Verdaderos. Y luego vine... Y luego, perdón, Ceci, luego de que hiciste el programa y todo, ¿volviste a verlos a ellos? Bueno, claro, sí, sí, justamente Juan... Porque a veces la gente dice, no, solo por novelería están ahí. No, claro, sí, había comunicación. Justamente después Juan falleció, sí, Juan falleció, pero la satisfacción más, yo digo, para mí, o sea, lo más bonito es que se quedó en su propia casa con sus tres niños que tenía. Entonces yo creo que son circunstancias, mira, que la gente no sabe, no sé si tenemos tiempo como para poder... Sí, sí, todo el tiempo. ...publicarla, mira, que vamos a sacar, sí, nosotros también en segmentos de partecitas y contarles, pero sin embargo aquí ya me anticipo. El tema era el siguiente, ahí existía cuando los casos eran y se presentaban las circunstancias para poder construir una casa, lo hacía el programa, trabajaban con una inmobiliaria, entonces mira que Juan, lamentablemente ellos no tenían terreno, una de las condiciones era que tengan la casa, perdón, terreno para construir la casa, no tenía ni familiares ni nada. Entonces yo tenía igual, pues estaba iniciando, no tenía ni mi casa todavía, entonces estábamos ahorrando poco a poco para tenerla. Entonces el programa me dice, no, dice doña Ceci, no podemos darle casa porque no tiene. Se iba a la casa. ¡Qué gracioso! ¡Dios! Se iba a la casa, ¿y ahora qué hacemos? Luego con mi esposo, yo le comento, no importa, le digo, mira que a pesar que nosotros no tenemos todavía nuestra casa, pero compremos un terreno, no sé, aunque sea una parte bien lejana, pero que le hagan la casa. Entonces ese fue el objetivo mío, ya hablé en producción, les dije mi proyecto, hasta eso estábamos buscando, había así algunas alternativas, obviamente que no sean precios exagerados. Entonces me llamó a la semana y media producción y me dice, doña Ceci, nosotros estamos, creímos conveniente todo lo que usted está haciendo, valoramos, hablamos con la inmobiliaria y creímos conveniente que ellos les den la casa, pero en un conjunto habitacional. Entonces los conjuntos habitacionales también, también pues caía yo, de emoción, ya pues por aquí, que por acá, pero dice usted, hágase cargo de la deuda de Solca, porque él tenía una deuda por esta del cáncer. Entonces él estaba en una deuda inmensa en Solca hasta que yo digo, ya, o sea, no hay problema, cuál es el valor, y dice, hay que cancelar 3 mil dólares. Y yo digo, bueno, o sea, me resultaba un poquito más conveniente del terreno. Del terreno, claro. Entonces yo digo, bueno, estamos, estamos bien, contenta. Y ya el día que vamos a entregar las cámaras, todo, nos fuimos a Solca. Entonces Solca yo tenía el cheque para entregar la deuda, y el señor, el dueño de Solca, ahí con cámaras, dice, gracias, y dice, Juan Guamán, he seguido, dice, el programa, todo sé tu historia, lo que estás pasando, entonces nosotros te vamos a perdonar la deuda. Ay, Dios mío, vas a estar llorando. Imagínate, o sea, cómo se vienen dando las cosas solas, solas, solas. Sí, y yo con mi cheque, bueno, Dios mío, digo, solamente Dios sabía que yo lo hacía de corazón, o sea, porque son, considerábamos y decíamos con mi esposo, mira que a veces hay estas oportunidades tan grandes de ayudar a la gente. Es que no es una ayuda a ti, era una ayuda a él, la casa, el terreno, el Solca, todo. Es que Dios te dio eso para ti, a ver, ayudas hoy, o qué pasa, o sea, te prueba, Dios te prueba. Yo creo que Dios me probó hasta dónde podíamos llegar. Entonces, mira que ya el cuento no termina ahí, nos vamos ya a grabar todo el programa, porque eso pasaba, grabamos el programa, luego venía pues ya la parte final, que sí, hasta hacer todos estos trámites se pasaba como un mes, a veces, tres semanas. Entonces, ahí en el programa ya le entregaron todo, él no sabía, créeme, qué emoción, o sea, algo fuera de serie era, que todos creo que nos pusimos a llorar de felicidad, hasta que igual, o sea, yo con el cheque le entregué a Juan, le dije, mira, o sea, ha venido primero de terreno, luego Solca, pero no, es su cheque, porque él quería ponerse un negocio, él quería ponerse una tienda, entonces, o sea, él salió bendecido en realidad, le entregamos el cheque para que se ponga el negocio y que ya no venda las telas. Pero es que eso, eso no viene de casualidad, ¿no? Encontró un ángel que creo que eres tú y, no, pues tú podías decir, ya me salvé de eso, ya no le doy el dinero, punto. No, no, mira que hay personas, bueno, alguna vez alguien dice, doña Ceci, me dijo, bien su marketing, yo digo, ¿de qué me hablan? Marketing, o sea, yo al menos, dice, claro, dice, o sea, usted quedó bien, le digo, pero es que yo porque mi corazón, o sea, me manifestaba hacerlo, más no porque, ¿qué es? O sea, marketing, ese tipo de cosas, no, no sé, y besos, Soraya, yo ni por aquí, ni nada, solamente ese rato, o sea, es como que Dios te pone esas pruebas y saber, ¿no? Hasta dónde tú eres bondadoso, ¿no? Es que justo por esa era la pregunta, porque no tanto de marketing, sino que por el hecho de hacerte el nombre, de hacerte más famoso, te prestas para los programas y ahí queda, pero siempre hay un detrás de, un antes y un después. Exactamente, nadie sabe, y esto no lo he contado, mira, y a cuántos años han pasado, cuántos años han pasado, yo no lo he dicho a nadie, solamente sabe, sabe Dios, sabe Juan que falleció, él está ya en el cielo, y mi familia, sobre todo, o sea, mi esposo, como decíamos, no, no importa, así nosotros no, Dios nos ha de seguir dando porque estamos trabajando, y como yo le dije ahí en el programa, Juan, Dios me ha bendecido, entonces también quiero compartir contigo. Sí, 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 yo pienso que por eso, como dices, has procurado siempre hacer las cosas bien, buscar los orígenes de las canciones, y en este caso retribuir esa bendición que tú has tenido con los que más necesitan, y no por cuestión de marketing. No, no, para mí, no, para mí, ¿de qué me habla? Yo, ni por aquí, Dios mío, pero bueno, son cosas que vienen, cada una de estas anécdotas, por ejemplo, eso, tengo una anécdota bonita, como te dije, concentrada en un bar, luego viene la María Chunchun, que la gente lo zapatea, toda la suerte de los guaguas, ¿no? Los niños les gusta, yo tenía a mi hijito de, eran pequeñitos, bailaban, 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 y les gustaba la María Chunchun, yo, mi hijito, pero ¿por qué te gusta? La María Chunchun ahí en la table, viviendo, y se reía solito, yo, ¿por qué te ríes, mijo? Viendo a la María Chunchun, mami, dices que la María Chunchun loca, es loca, si no tiene diente. María Chunchun. Luego de estos programas, de estas canciones, que son, ya pues son de César Narváez, de otro compositor, tú eres el margen de eso, lo que dicen contigo, arrancamos. ¿Otros programas participaste? ¿También hiciste? Ah, sí, 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 en realities, que prácticamente apaginamos, nos cogían a artistas populares para ayudar a las personas invulnerables, pero que tengan talento. Me tocó una niña en ese entonces, que era Catherine Kirachamín, igual hicimos un equipo bonito, yo a pesar que mi niño estaba de seis meses, era pequeñito, sacábamos tiempo de donde no había, ella venía a mi casa a ensayar, la manera hasta cómo va, debe caminar, porque, comprenderás, ella era una chica que venía en las calles, pues, espumilla con su madre, entonces había que pulirle, desde cero, prácticamente. Ya, o sea, tú tenías... Hicimos un cambio perfecto con producción, ellos le subieron el autoestima, ¿no? Y tenía una voz bonita, había que pulirle en el compás, en la afinación, y creo que también fue una oportunidad, porque debías sacar tu tiempo para poderle ayudar. ¿Tuvo que poner algún dinero, o todo era a cargo de producción? Mira que al inicio, al inicio sí era un poco complicado, porque debían conseguir ellos mismos. Entonces, yo recuerdo que me dijo, ¿no? O sea, que va a pedir prestado unos zapatos. Entonces, ahí recién me doy cuenta que producción no les ayudaba. Y a raíz de eso, entonces, es como que, igual, producción se encargaba ya de todo. O sea, del maquillaje, de la vestimenta, sobre todo, que era lo más complicado. Y prácticamente sí, o sea, el producto final de este reality era que a pesar que, híjole, teníamos que pasar ensayando, presionando, empujando a Katherine hasta que tome confianza. Una vez que tomó confianza, olvídate. Hasta ahora, pues, ella cambió. Sí, sí. Pero, tremenda madrina, pues. Sí, sí, sí. Pero sí nos resultó un poquito complicado al inicio, hasta conseguir a ella, pues, que... En tiempo, más que todo, ¿no? En tiempo. Yo tenía ahí mis dos bebés y teníamos que hacer el programa, grabar. Muchas veces se acababa a la una de la mañana, terminábamos el programa. Y a veces se tenía los duelos, híjole, doble ensayo. A veces ya parecía que nos íbamos del programa, pero mira, la gente como nos apoyó. Sí. La gente nos apoyó a nivel nacional por los votos, muchas veces. Regresábamos, regresábamos al programa. Entonces, son cosas también bonitas. El producto, a lo largo, o sea, a lo largo de esta carrera, sé que hemos ayudado, ¿no? Sí. Hemos ayudado cuando Dios te ha requerido de tu participación. Ahora, en las redes sociales, te estás pagando fuerte. Bueno, actualmente sí, estamos con una canción que soy dejada, te cuento, para las redes. Cabe recalcar, no estoy ahí prendida, 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 publico lo que debo publicar, pero sin embargo, debemos mejorar aquello. En TikTok, en la gente, pues mira que canciones antiguas han venido a retomar. O sea, yo digo, hay una canción que es de Llora mi corazón, que es de mi autoría. Y aquí en Quito, en discotecas, donde prácticamente si tú pegas con una canción en una discoteca, eso se dispara. Bien. Entonces, mira que la canción, tanto Llora mi corazón, que es de mi autoría, sorpresa, que me piden que cante, que cante, que cante. Y ha sido que en las redes sociales, pues, esa canción se ha ido, ¿no? Entonces, son cosas que ahora, mira, ni siquiera tú pensar, ya te vuelve famoso un tema. Te hicieron un reconocimiento. Ah, sí, 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 sí. Justamente es por este tema de las reproducciones. Sí, sí, sí. Para mí fue algo bonito, bonito y también estimulante, porque la canción Sentada en un bar, que haya sido reconocida a lo largo de estos años, tiene 90 millones de streams. Entonces, imagínate lo que es eso. Es algo, híjole, grande. Justamente la empresa MBA, a la que pertenezco, hizo este reconocimiento en la Plaza de Todos, que fue recién. Sí, sí. Y ahora vemos también una escena, ¿es con coreografía? Bueno, la coreografía, en esa vez quisimos acordarnos, porque yo con ellos inicié prácticamente, con Juan Pablo y Gaby. Juan Pablo obviamente ahora ya es profesor de la universidad, tiene sus aeróbicos también, enseña baile, pero ya los tiempos han cambiado. Por ejemplo, Gaby, ella salió reina de la facultad allá en Ambato, en la universidad, es casada, entiendo yo, no sé si es teniente o alguna designación de los militares. Entonces, ya es como que se dedica más a casa con sus hijos. Pero mira que los llamé, quisieron revivir esos momentos bonitos y sin un previo ensayo correspondiente, algo se acordaron. ¿Cómo son los dos profesionales entonces en el baile? Entonces, prácticamente salió bonito ese evento. ¿Cómo te sentiste? Porque luego de una pandemia, luego de que se haya estancado la música, los shows, los eventos, un lleno total en la plaza, la gente coreaba las canciones. Sí, es algo bonito, en realidad, fuera de serie, porque ver a tanta cantidad de gente quienes apoyan la música popular. Y mira que... Nunca morirá. No, 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 mientras la gente siga gustando de este género, pues ahí estaremos grabando por el público. En cada uno de los eventos, por ejemplo, otro evento muy esperado es allá en la cubierta de Leganés, que toditos los migrantes, mira que se sienten identificados con la música. Y también es un concierto impresionante, es la cantidad de gente, no... Es fuera de serie. Ahí es cuando emocionalmente reafirmas tu carrera también en tu interior, o sea, es un estímulo. Recuerdan, cantan, bailan, lloran, ¿no? Y recuerdan tus éxitos, recuerdan tus canciones, entonces, ¿qué más se puede pedir, no? Es algo bonito. Ceci, la verdad, un reconocimiento no solo de la gente, sino de Dios por tu buen corazón, por las cosas que haces y las haces bien. Te queremos desear muchos éxitos, mucha suerte, estás aquí invitada cuando tú quieras a que nos cuentes tus lindas anécdotas. Tus palabras para el público. Bueno, siempre mi agradecimiento, se tienen, vienen nuevos temas, nuevas canciones. Gracias también porque el tema Tus Desprecios, que es una de las canciones que la gente también lo corea, la gente le gusta. Se vienen nuevos proyectos, reediciones, obviamente, porque mi productora ya en Perú ha escogido, pues, ¿no?, este tema que viene en las redes sociales y estar también atentos. Entonces, ya mismo hacemos el lanzamiento del video. A pesar de ser covers, de ser temas ya conocidos, sin embargo, pues, son gustitos que están marcados en la gente, en el público. Gracias por estos años de carrera, seguimos, por y para ustedes, avanzando, hasta cuando usted me diga a la gente, hasta aquí no más, ya no. Yo no lo busqué. Yo no lo busqué. Entonces, si yo no lo busqué, simplemente suceden las cosas. Cuando es de ser, así, se van solitas. Y si no, así estás luchando, estás, qué sé yo, parándote hasta de cabeza. Y así no hay, pues, el destino mismo, quien te enrumbe, quien te diga, aquí debes estar, por aquí sigue, pues, solamente pedir a Dios la bendición de Él y seguiremos adelante. Ceci, muchísimas gracias por haber estado aquí. A ustedes, mi gente linda, que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Chao.